Bueno, acabo de lanzar Nightcraft Temporada 3, vamos a ver las respuestas del formulario. Vale, definitivamente no vuelvo a hacer formularios. Antes de ponerme a explicar reglas y demás creo que hay algo más importante y eso es, ¿cómo entro al real? En esta ocasión será totalmente público, no necesitáis hacer un formulario, solo entrar al servidor de Discord, si no tienes Discord y no sabes que es, es como una red social donde puedes entrar a diferentes servidores y hablar con la comunidad de cada server, en este caso es mi servidor para subs, si no lo, se puede descargar la app desde móvil o podéis entrar por el navegador en PC. Vais al link del comentario fijado o en la descripción, os unís, después vais a reglas y reaccionáis al Pikachu. Próximamente os dirigís al canal de noticias, donde estará el link del realm, en este caso no está porque estoy grabando esto antes de publicarlo, así que se publicará el link cuando salga este video. En el mensaje saldrá el código para que lo puedas poner en tu minecraft y acceder al realm, pero si no sabes cómo entrar a un realm dale al link. Os lleva a la página oficial de minecraft, donde tendréis que seguir estos pasos. Abre minecraft, ve a jugar, y después a amigos, elige unirse a realm, e introduce el código, en este caso lo censuré porque para saberlo tenéis que entrar al Discord, y ahora sí, empecemos. Hola, 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 aquí en un nuevo video, y por fin, creo que nunca he tenido tantas ganas de decir una palabra, y es que, Nightcraft, temporada 4, está, abierto, link en la descripción y comentario fijado. Sí, en este realm no voy a pedir ni formulario, ni que te suscribas ni absolutamente nada, pero bueno, ya que te estoy dando la oportunidad, de entrar a un realm sin que tú tengas que pagar nada, creo que lo más mínimo sería una suscripción, que tampoco vale nada, pero eso ya lo dejo a tu elección, no estás obligado a suscribirte. Y recordad que tenemos una meta de 800 likes para seguir con la serie de Minecraft y llegar a la temporada 5, sé que se puede, tenéis el destino de esta serie en vuestras manos, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Puede que seáis nuevos y os planteéis esta pregunta que es Minecraft? Pues es un realm que llevo haciendo hace algo más de 3 meses, ya es una especie de tradición en el canal traer la nueva temporada cada mes, es un realm semi-survival de Minecraft, pero ¿verdad? ¿Por qué digo que es semi-survival? Porque el realm en sí consiste en jugar un survival normal o técnico, mayoritariamente técnico, pero se aceptan cualquier tipo de modo de jugar, incluido roleplay, y no, ser hacker no es una forma de jugar válida. El servidor no llega a ser anárquico, aunque sea básicamente un survival multiplayer, de hecho tiene unas normas bien claras, si se rompen serás automáticamente baneado del realm para siempre, así que procura seguirlas. Pero, antes de saber las reglas, os quería recordar que ya podéis ser miembros del canal, por diferentes precios, desde unos pocos céntimos que te puedes encontrar hasta en la calle, hasta 25 euros, si sois de la tan podéis verlo dándole el botón de unirse, además que incluye un montón de recompensas, un realm exclusivo para miembros, saludos, saludos en todos los vídeos, promoción de tu canal, que te regale un realm, poder tener mi número de teléfono, entre otras cosas, saludos a todos los miembros actuales, Dani XD, Emiliano Gameplay y saludos más especiales todavía a Brian04 y por último a como se te cante, tenéis su canal en la descripción, anda, cuando acabe el vídeo id a echarle una visita y decidle que venís de parte de Night. Después de este momento dedicado a los miembros y a que yo pueda comer, vamos con las reglas. ¿Están prohibidos cualquier tipo de acoesray en el servidor? Por favor, sé que a algunos os divierte destrozarle el tiempo de reconstrucción a la gente, pero le fastidiáis la experiencia de juego a los otros usuarios, también están prohibidos los glitches de duplicar, saquear o grifear bases también es consecuencia de ban, hacer spam o autopromoción dentro del chat del juego también es ban, y por último respetar a los otros miembros del servidor y no ser tóxico. Si has visto a alguien incumpliendo alguna de estas reglas, puedes unirte a mi servidor de Discord y allí enviar captura del que haya incumplido las reglas en este canal de aquí, o si me mandáis un MD. También podéis uniros para pedir moderar o construir para el servidor, en el canal ayuda, ponéis las razones por las cuales quieres ayudar y si tienes fotos de alguna de tus construcciones, tiene que ser realmente tuyas, se ve fácilmente si es sacada de internet. Voy a hacer un pequeño inciso para creadores de contenido o simplemente gente que quiera publicar mi realme en cualquier página web, no hay ningún problema con que grabéis en el realme, lo podéis hacer libremente, pero si llegáis al punto de compartir el realme mediante el código, no lo hagáis por la invitación, sino un link directo a este video, no sé si me he explicado bien, pero básicamente es que si vais a publicar el código del realme en cualquier sitio público, ya sea redes sociales, páginas webs, vídeos, streams, tenéis que dejar este mismo video, no el código en sí, sino el link de este video, espero me haya explicado bien, simplemente en lugar de poner el link del realme déjame créditos, solo eso, si alguien llegara a no hacerlo supongo que tendré que tomar medidas propias. Bueno, no creo que nadie haya llegado hasta aquí, pero si lo has hecho gracias, realmente se agradece que la gente vea los videos completos, que para algo los hago, recientemente dije que si llegábamos a 5k subs antes de Ayoen, crearía un real manárquico y lo mantendría por un año mínimo, pero obviamente no llegamos, así que nunca se creó. Otra cosa que quería avisar es, que cambiaré un poco algunas cosas con el canal, que últimamente no he estado subiendo muchos videos, aparte de que los videos que he estado subiendo, me han costado bastante más allá de la edición o grabación, como este mismo, teniendo que construir y configurar el realme, también no subo videos con tanta regularidad por problemas personales, pero lo que quería contar es que dejaré de subir addons individualmente, no os asustéis, seguiré subiendo addons, pero todos serán en forma de pack, a no ser que sea un caso muy especial. También se vienen cambios en mi skin, pero tampoco he tenido mucho tiempo para poder cambiarla, pero pronto lo haré. Recordad 800 likes para Minecraft temporada 5, y que si quieres ayudar a moderar o construir, entra al servidor de Discord. También estaba buscando alguna persona que sepa hacer intros o banners para el canal, si sabes o conoces a alguien me lo puedes decir por los comentarios o por privado en Discord. Otra cosa que se me olvido decir es, que para conseguir knight coins en el realme deberás conseguir experiencia, por cada orbe se te agregarán dos knight coins, canjeables en la tienda local, cerca del spawn. Por cierto, ya que me preguntabais, mis únicas cuentas oficiales son estas. Knight Sabes 27, que es la cuenta pública y donde agrego a todos, y Knight Sabes 21, 80, 55, que es la cuenta privada y donde solo agrego a miembros y amigos personales, los demás son todos falsos, no caigáis en estafas, siempre me podéis preguntar por Discord o Youtube si soy yo de verdad, que es posible que algún día me cambie de gametarge, si, pero no creo que sea muy recientemente. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os lo paséis bien en el realme, y recordad, viva Knight Craft. ¡Suscríbete al canal!